Ok, bueno, entonces pues vamos a continuar con lo que nos habíamos quedado en la clase anterior. En la clase anterior vimos cómo encontrar los valores de estado inicial, estado final y estado transitorio para un circuito RC utilizando tanto el análisis integral como el análisis diferencial. Ahora, vamos a continuar analizando circuitos de primer orden. Nada más vamos a ver otros aspectos. Vamos a ver la transformada de la clase. Ustedes ya se supone que ya vieron la transformada de la clase en las materias de métodos matemáticos 1 y 2. Entonces aquí nada más vamos a hacer un repaso general. De todos modos vamos a abordar las bases por si alguien no las ha visto para que no se queden en blanco. También vamos a ver lo que son la reactancia del capacitor, la reactancia del inductor, la reactancia del resistor y cómo, bueno, si alcanzamos a representar voltajes en el dominio de la frecuencia. Lo que vamos a ver en esta y la siguiente clase lo pueden encontrar en el libro de William Hyde. Los temas 14.1 y 14.2 de la octava edición que son frecuencia compleja y la sinusoidal amortiguada. La función para forzar la sinusoidal amortiguada. Los objetivos de esta semana es que ustedes analicen circuitos de primer orden con componentes pasivos que expliquen la metodología para el análisis de estado inicial, final y transitorio y que muestren la metodología para el análisis de circuitos de primer orden usando herramientas computacionales. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es la transformada de Laplace. Los que ya vieron transformada de Laplace y transformada de Fourier en métodos matemáticos, díganme, ¿para qué se usan? Bueno, si nadie lo ha visto o nadie se acuerda, la transformada de Laplace y la transformada de Fourier, pues la función que tienen es descomponer mediante series, señales complejas en señales más simples. Vamos a analizar nuestros circuitos en otro dominio. En nuestro caso, la transformada de Laplace nos va a servir para pasar los circuitos del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Ahora, ¿para qué hacemos esto? La clase anterior ya vimos el análisis diferencial, el análisis integral. Si se acuerdan, pues no es en realidad muy complejo, pero sí es muy tardado y muy laborioso. Entonces, para evitar hacer análisis integral o diferencial, lo que se suele hacer es pasar los circuitos al dominio de la frecuencia. Esto convierte las ecuaciones íntegro diferenciales en simples ecuaciones algebraicas. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, ahora, para empezar a analizar circuitos en el dominio de la frecuencia, pues tengo que entender cómo se representa la frecuencia compleja. La frecuencia compleja no es otra cosa más que la representación de una señal con ciertas características. Por ejemplo, ustedes en la cátedra de esta materia, se supone que deben estar analizando señales periódicas, y también en métodos matemáticos se supone que ya analizaron señales periódicas. ¿Cuál es una señal periódica? La señal periódica, pues es la que se repite, digamos, sin ninguna clase de atenuación ni alteración hasta el infinito. Por ejemplo, esa es una señal periódica, ¿sí? Esa señal, pues se va a repetir hasta el infinito. Entonces, nosotros vamos a hacer un caso general, donde vamos a analizar señales que puedan ser periódicas, que puedan ser oscilantes, que puedan ser no oscilantes, que puedan tener amortiguación o que puedan no tener amortiguación. Entonces, necesito yo una forma de representar todas estas señales, y para representar todas esas señales se utiliza una ecuación. Esta ecuación toma en cuenta cuatro factores de la señal, que son la amplitud máxima que va a tener, ¿sí? Si se fijan aquí en la imagen, esta señal está amortiguándose, es decir, esta señal está desapareciendo en el tiempo. Por ejemplo, podríamos relacionarla con un resorte, ¿sí? Al que yo le impullo un movimiento al inicio, y el resorte empieza a oscilar, y pues con el tiempo se va a terminar la oscilación del resorte. O también, por ejemplo, puede ser la carga dentro de un circuito cerrado, al momento de quitarle la energía, pues la carga se va a ir disipando en los componentes, ¿sí? Hay muchas formas que... bueno, hay muchos sistemas que presentan este tipo de respuesta. Entonces, de este tipo de señales, que son aperiódicas, es decir, se acaban, terminan, no se repiten hasta el infinito, sino que terminan en un tiempo dado, para este tipo de señales me interesan cuatro factores. Primero, el voltaje máximo o la amplitud máxima, que es Vm, es decir, ¿cuánto es el máximo valor que tiene mi señal? Me interesa también el factor de amortiguamiento, es decir, la respuesta de cómo se va atenuando esta señal, o la expresión de cómo se atenúa, cómo va desapareciendo, se puede dar mediante una exponencial a un factor que se llama de amortiguación o sigma, ¿sí? Ese es el factor que me interesa para saber cómo se, digamos, disipa mi señal. Otra cosa que me interesa de la señal, pues es la frecuencia angular de la misma, es decir, ¿qué tan rápido oscila? Y la frecuencia angular, pues es el inverso de su periodo. Otra cosa que me interesa de la señal, pues es su retraso, es decir, desde el momento en el que yo digo que es el tiempo cero, ¿cuánto tiempo tarda en aparecer la señal? ¿Se entienden estos elementos? ¿Hay alguna pregunta? Bien. Entonces, pues continuamos. Para representar una señal, voy a utilizar una ecuación. Y esta ecuación es la que se conoce como la ecuación de la frecuencia compleja. Si se fijan, en esta ecuación están los cuatro elementos que definí hace rato, que es voltaje máximo, el factor de amortiguación, la frecuencia angular, o la frecuencia de oscilación de la señal, y el retraso de la misma. Entonces, con una sola ecuación, yo puedo representar una señal así de compleja. Esta ecuación va a tener cuatro elementos. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Preguntas hasta el momento? Si, para mi señal, no hay amortiguación, no hay oscilación, y no hay retraso. Esta señal, ¿qué tipo de señal es? Ya la hemos visto. ¿Directa? Es una señal de directa. ¿Cómo más le podemos decir? Ya vimos eso en las clases anteriores. ¿Esa qué tipo de señales? Sí, pero ¿qué tipo de señales? Ya lo vimos. Era una señal oscilante. ¿Cuál señal oscilante? Es una señal de escalón. Así es. Entonces, es lo mismo decirte de escalón que de corriente directa. Si se fijan, si yo hago cero todos estos elementos, pues lo único que me va a quedar es el voltaje máximo. Y con el voltaje máximo, pues escribo una señal de corriente directa. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa si mi señal ya tiene amortiguación, pero sigue sin oscilar y sigue sin retrasarse? Pues lo que voy a tener es este tipo de señal de aquí. Este tipo de señal también ya lo vieron. ¿Dónde lo vieron? En la clase anterior. Cuando se descarga, ¿no? Cuando se descarga, ¿quién? El capacitor o cuando... Sí, sí, cuando se descarga. ¿Esa señal qué era? ¿Corriente o voltaje? La corriente, porque el voltaje es el que sube gradualmente. Muy bien. La corriente es la que va bajando. Bien, entonces. Esa ecuación de corriente que ustedes tenían... Bueno, esa curva de corriente que ustedes tenían... Se podía haber representado con esta ecuación. Sí, que es... Un nivel máximo que era la corriente que tenía inicialmente mi capacitor. Que eran 2 amperes. Y pudimos haber encontrado una expresión... Exponencial natural. Con un factor de amortiguación que podía haber descrito... Qué tan rápido se descargaba el capacitor. Ahí está otro tipo de señal que se puede representar con la misma ecuación. ¿Qué otro tipo de señal? Si yo no tengo amortiguación, pero sí tengo frecuencia o velocidad de oscilación y tengo un retraso, pues voy a tener una señal periódica. ¿Qué tipo de señal es esta? ¿Es una señal qué? ¿Seno o coseno? ¿Esta es una señal? Pues puede ser la que yo quiera. Puede ser una senoidal. Esta de aquí es una cosenoidal. Pero yo puedo representar una cosenoidal como un seno retrasado o viceversa. Puedo representar un seno como un coseno adelantado o atrasado. Entonces, si no tengo amortiguación, pero tengo los demás factores, pues tengo una señal amortiguada. Perdón, una señal periódica. Ahora, para poder hacer la representación de esta ecuación, vamos a utilizar una notación todavía más simplificada. En esta notación, vamos a separar la ecuación o la representación compleja en dos partes. que son el voltaje fasorial y la frecuencia compleja. Entonces, vamos a ver cómo se hacen esas representaciones. Aquí tengo yo varios ejercicios. Tengo yo varios ejercicios. Entonces. Bien. Supongo que tengo esta señal de aquí. Vamos a analizar el caso 1. ¿Sí? Tengo esta señal de aquí. Entonces, quiero hacer la representación compleja, pero quiero hacer la representación simplificada. ¿Cómo va a quedar? Voy a necesitar representar el voltaje. Quedamos que el voltaje se va a representar como el voltaje máximo, ángulo, de el retraso. Además, tengo yo que la frecuencia compleja se va a representar como la suma de todas las oscilaciones de la señal. Es decir, el factor sigma de amortiguación más j por la frecuencia de oscilación omega. ¿Sí? Entonces, díganme, para el caso de la señal 1. ¿Cuánto es el voltaje fasorial? ¿Cómo queda su voltaje fasorial? ¿Cómo queda su representación? ¿Qué ángulo de qué? 8, ángulo de 50. Ahí está. Muy bien. ¿Y su frecuencia compleja cómo va a quedar representada? ¿Cuánto vale sigma? 7, ¿no? No. ¿El 100? No. ¿8, o e, menos 7? No. ¿Sigma? ¿Cuánto vale sigma? Pues sigma es el factor al que está la exponencial. Es menos 7. Más j, ¿y cuánto vale omega? 100. 100. Bien. Ahí está. Esa es la representación de la señal 1 en su forma simplificada. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Profe? ¿Podría regresar a la... De Powerpoint a donde se veía como... Donde explicaba la... Para simplificar. Por favor. ¿Ahí? Adelante. Anótenlo todos porque lo van a necesitar ahorita. ¿Verdad? ¿De qué? ¿Verdad? Bien, ¿alguien falta todavía de anotar esto? Ok, seguimos entonces. Bien. Entonces, para el punto 2, ¿cómo va a quedar el punto 2? Juan Pablo García. Gabriel de Mesa. Juan Pablo, ¿cómo queda la representación del voltaje 2 en su forma simplificada? Vamos a ver cómo queda el voltaje y cómo queda la frecuencia. Juan Pablo García. Juan Pablo García. Juan Pablo García. Perdón profe, me conoce bien Es 5 mayor que 30 Ángulo de 5 ángulo de 30 Y la frecuencia Menos 3 Más J45 Muy bien Excelente Juan Pablo A ver A ver entonces Estos son ustedes Juan Pablo Bien, punto extra Juan Pablo Ok, seguimos Entonces Señal 3 Voltaje 3 Gabriel de Mesa ¿Cómo queda la representación del voltaje 3? La representación simplificada Voltaje primero, vamos 5 No, 10 ángulo de 10 Ajá ¿Y la frecuencia? Sería un 1 más No No ¿Dónde hay 1 de sigma y? Es que no tiene exponencia Y si no tiene exponente, entonces ¿cuánto es? Un exponente que no existe es un exponente a la que Pues a la 1, ¿no? No Si no está escrito el exponente No sé, entonces Va Bueno, de todos modos, muchas gracias compañero Ernesto Rafael Termine el ejercicio ¿Cómo queda la frecuencia? A la 0 ¿Cero? Ajá Y no veo la otra ¿Dónde venía? Ah, ahí está A la 0, ángulo del No, ángulo no Más J80 J80 Bien Ok, Orozco Vamos a ver Taran, taran, taran Orozco Orozco Listo Bien, gracias Orozco Carolina Sí, profe 4 ¿Cómo queda la representación de 4? Que sería 10 Voltaje sería 10 Ajá Ángulo de cuánto? De 0 De 0 Muy bien Lo que no vemos es 0 Y Ay La frecuencia angular ¿Cuánto es? Menos 9 Ajá Más J Ajá 0 Bien Bien Bien, Carolina Son puros del equipo 2 Ok, seguimos Marcela Guadalupe Marcela Guadalupe Sí, profe 5 Sería 7 Ángulo de 0 7 Ángulo de 0 Ajá El otro El otro sería El otro sería 0 más J de 0 Porque no tiene ningún otro Ajá O sea, la frecuencia angular Pues es No existe Es 0 más J de 0 Muy bien Entonces, por ejemplo 5 Ya, muchas gracias Compañera Déjenme Ponerle su participación Marcela Guadalupe Castañeda Bien, listo Ok, entonces Gracias Marcela Pregunta Para todos La 5 ¿Qué es? ¿Es un voltaje de qué? De escalera O continuo ¿No? Ajá Sería un voltaje De escalera Continuo Así es ¿Quién respondió? Ledesma García Ledesma Bien, Ledesma Entonces Punto extra Ledesma Listo, Ledesma Ok Y ahora La señal 4 La señal 4 ¿Qué tipo de señal es? Como cuando se descarga De condensador Podrían asociarla Con una descarga De condensador Así es Muy bien ¿Quién respondió? Orozco Orozco Bien Déjenme ubicarlo acá Orozco Bien Listo La señal 3 ¿Qué tipo de señal es? Pues la contraria Contraria Lo de abajo ¿O no? No No es la ¿Qué es la senoidal? Ajá Es una señal periódica Entonces Ledesma ¿Verdad? Bien Ledesma Listo Ahí está Entonces ¿Se entiende esto De las representaciones? ¿Hay alguna pregunta Hasta el momento? Una Profe La senoidal Por ejemplo Ahorita la que acaba de decir De la 3 Esa es porque Es como periódica ¿No? Bueno No Es que va a ser como infinita ¿No? Que va a tener lo mismo de todo Que no se va a acabar Ni va a crecer Ajá Esa es una señal periódica O sea Las señales periódicas Son las que se repitan Hasta el infinito Ok Ajá Por nada ¿Alguna otra pregunta? Bien Continuamos entonces Ahora Vamos a Analizar Vamos a repasar Un poquito De divisores de tensión Ustedes ya vieron Divisores de tensión En circuitos eléctricos ¿Si? Entonces Nada más vamos a hacer Un repaso aquí Bien ¿Qué dice la ley De voltajes de Kirchhoff? ¿Todo lo que entra Tiene que salir? No Esa sería En todo caso La ley de corrientes De Kirchhoff ¿No decía algo así Como que Lo que es el Voltaje Y la corriente Se divide entre Todos los componentes De una malla? Más o menos Más o menos ¿Alguien más? No es la suma ¿No es la suma de todos los voltajes Tiene que dar cero? Bien Sitlali Ruiz Muy bien Sitlali Ruiz Ahí está Ruiz Listo Ok Entonces La ley de voltajes de Kirchhoff Lo que nos dice es que la suma de voltajes Alrededor de una malla Alrededor de una malla Debe de dar cero Ahora ¿Qué significa eso? Lo que eso significa es que el voltaje que entra a una rama eléctrica Se debe distribuir entre sus componentes ¿Si? Es decir Entre todos los componentes Tomando en cuenta El voltaje que consume cada uno Pues entre todos deben de consumir el voltaje que está entrando a la rama En una rama no puede existir ni más ni menos voltaje del que se está alimentando Por ejemplo Ahí tengo dos resistencias R1 y R2 ¿Cómo están? ¿En serio o en paralelo? En serio En serio Entonces La ley de voltajes de Kirchhoff me dice Que el voltaje que se esté alimentando a esa rama Debe distribuirse entre esos dos elementos ¿Cuánto voltaje se está alimentando a la rama? 10 10 volts Entonces Esos 10 volts se deben distribuir entre los elementos Si tenemos dos resistencias Significa que una va a tener una parte del voltaje y otra la otra Por ejemplo Si R1 tuviera 8 volts R2 forzosamente debe de tener 10 volts Debe de caer 10 Perdón 2 volts en R2 Otra vez Si en R1 caen 8 volts En R2 forzosamente deben de caer 2 volts Ahora Ahora si por ejemplo En R1 cayeran 6 volts ¿Cuánto voltaje debe caer en R2? Pues los cuatro restantes Así es Los cuatro restantes O sea Esos 10 volts se deben de repartir entre los dos elementos No puede haber más de 10 volts Ni menos de 10 volts Entre esos dos elementos O sea deben de consumir todo el voltaje que se les aplica Ahora ¿De qué depende Que El voltaje que cae en cada uno? Igual Ya ahora si analizando divisores de tensión Si esas dos resistencias están en serie ¿Cómo es su corriente? Igual es la misma Si las dos resistencias están en serie La corriente en cada resistencia es la misma Las dos comparten la misma corriente Entonces De lo que depende El voltaje que cae en cada resistencia Es de su resistencia A mayor resistencia Acuérdense de la ley de Ohm ¿Sí? Voltaje es que ¿Cómo calculan voltaje con la ley de Ohm? Resistencia por corriente Entonces Si las dos resistencias Tienen la misma corriente Lo que va a afectar el voltaje que cae en cada una Pues es su resistencia A mayor resistencia Mayor voltaje cae en la resistencia ¿Sí? O en el componente Por lógica O sea Entre más resistencia tenga Más voltaje consume Entre comillas Menos resistencia Menos voltaje consume Entre comillas ¿Sí se entiende esto? Sí Bien Entonces Imagínense que R1 Es igual a R2 Déjenme Déjenme presentar Con un jam A ver si lo encuentro Bien 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 Aquí estamos Este es el mismo circuito Ok Ahora Vamos a poner aquí un caso Vamos a decir que R1 Es igual A R2 R1 es igual A R2 Si R1 es igual A R2 ¿Cuánto voltaje cae En R1 Y cuánto voltaje cae En R2? 5 y 5 Así es Entonces Yo aparte Estoy agarrando aquí Un voltaje de salida Y ese voltaje de salida En paralelo Con quien está Díganme ¿Con cuál componente Está en paralelo Ese voltaje de salida? Con las resistencias ¿No? ¿Cuál resistencia? R2 Ok Entonces Si está en paralelo ¿Cómo es ese voltaje? ¿Cómo es ese voltaje? El mismo que R2 Mi voltaje de salida Pues va a ser el voltaje Que hay en la resistencia 2 Ahí está Ahí ya tenemos Nuestras dos ecuaciones Ahora Si Otra vez Si R1 es igual a R2 ¿Cuánto es el voltaje De salida ahorita? Es 5 Porque el de R2 Era igual a R1 Entonces es 5 Muy bien Entonces mi voltaje de salida Son 5 volts Ahora Voy a cambiar los valores De los componentes Y voy a decir que R1 Es Dos veces más grande Que R2 Si R1 es dos veces más grande Que R2 Entonces ¿Cuánto es mi voltaje De salida? 2.5 No Si R1 Si R1 Es dos veces más grande Que R2 O sea Si R1 es igual a 2 R2 Aquí son 2 R2 Y una R2 Pues son 3 R2 Entonces ¿Cuánto voltaje Veo de salida? ¿Sería el de 3.33? ¿O es lo mismo Todavía que R2? No No puede ser lo mismo Son 3.33 O sea Es un tercio ¿Si? O sea Si yo digo que R1 Son dos R2 Es como si tuviera Tres R2 Conectadas en serie Aquí Y yo estoy viendo El voltaje En una de las R2 Entonces Es un tercio Es un tercio Del voltaje de salida Voy a cambiar La relación De las resistencias Ahora digo Que R1 Son tres veces Son Es tres veces Más grande Que R2 ¿Cuánto voltaje Veo a la salida? Un cuarto ¿Cuánto no? Un punto veinticinco No Un cuarto de diez Son dos punto cinco Ah Dos punto cinco Ajá Entonces A la salida Ahorita estoy viendo Dos punto cinco ¿Si? Ahora Digo que R1 Es cuatro veces El valor de R2 ¿Cuánto voltaje Estoy viendo A la salida? Dos Así es Un tinto del voltaje Cambio la relación Otra vez Y digo Que R2 Es tres veces Más grande Que R1 ¿Cuánto voltaje Veo a la salida? Siete punto cinco Así es Siete punto cinco Volts Muy bien ¿Se entiende? Entonces Entre más grande Es la resistencia Más voltaje Cae en ella ¿Si queda claro esto? Sí Bien Ahora Habiendo analizado esto Ya podemos avanzar Con el análisis En el dominio De la frecuencia Y vamos a analizar Cómo se dan Los fenómenos De reactancia El primer fenómeno Que vamos a analizar Pues es la reactancia Capacitiva ¿Si? Ahora Si se acuerdan Esta es Para los que terminaron La tarea Esta es La gráfica De respuesta De la curva De voltaje Del capacitor ¿Si? O sea Mi capacitor Cuando se va cargando Pues este es El circuito Que me está dando ¿Si? Déjenme Ponerlo Aquí para que lo vean Acá O sea Si yo tengo Este circuito Me va a presentar El voltaje De salida Si veo el voltaje En paralelo Con el capacitor Lo que voy a ver Es esa respuesta ¿Si? Aquí en azul Tengo El voltaje De la fuente Es decir El voltaje escalón Y en Este tono rosa Tengo El voltaje De salida O el voltaje Del capacitor Que es lo mismo ¿Si? Quedamos Que el capacitor Iba a tardar un tiempo En cargarse Completamente Para Este circuito ¿Cuánto era Ese tiempo? ¿Cuánto tarda en cargarse Completamente El circuito RC? 50 segundos Así es 50 segundos Entonces Aquí TL Van a ser 50 segundos ¿Si? Ahora Ya vamos a subir El nivel de complejidad De la fuente Tenemos una fuente Que conmutaba Solamente una vez Es decir Cambiaba de Encendido a apagado O de apagado a encendido Aquí Va a encenderse Mi fuente Y ahora voy a subir El nivel de complejidad Porque la voy a apagar Es decir Va a conmutar Dos veces Pregunta Si aquí en TL Son 50 O sea Si estos son 50 Vamos a decir Que aquí son 75 segundos ¿Si? Si apago la fuente Aquí en T1 Y mido el voltaje De salida Justo cuando la apague ¿Cuál es el voltaje Que voy a ver A la salida? Díganme Pues comenzaría A disminuir ¿No? Justo en el instante Donde la apago O sea Justo en ese instante ¿Cuánto es el voltaje De salida? 50 O sea Si en cuanto la apago Le mide Son los 50 Que No 50 es el tiempo ¿Con cuánto es? No Le quedan los 10 Así es Si analizo El voltaje de salida Pues voy a ver El voltaje Al que se cargó El capacitor ¿Y cuánto es ese voltaje? 10 10 Muy bien Entonces Voy a ver Todo el voltaje En el capacitor Entonces pregunta Otra vez Divisor de tensión Si el capacitor Ahorita tiene 10 volts ¿Cuánto voltaje Debe tener la resistencia? 5 No 0 0 O sea La resistencia No tiene voltaje Ahora pregunta ¿Qué tanto? O sea Si el capacitor Lo viéramos Como una resistencia Justo ahorita En el instante Cuando apago La fuente Si lo viéramos Como una resistencia ¿Cuánto debería ser La resistencia Del capacitor Su resistencia Aparente Para que aquí Este todo el voltaje Y acá en la resistencia De 5 ohms No haya nada De voltaje ¿Cuánto debería ser Esa resistencia? Otra Debería de ser Muy pequeña ¿No? Para que Deje pasar Ah no Debería de ser Más grande Para que consuma Voltaje Y que tanto Más grande O sea Si tengo Una resistencia De 5 ohms Y a esa No le toca Ningún volt Y tengo otra Resistencia Misteriosa Y a esa Le tocan Todos los volts ¿Qué tanto Debe ser Su resistencia? ¿Cuánto debería ser Su resistencia Aparente? Pues infinita ¿No? Algo así Porque Pues Podría tomar Cualquier valor Que sea muchísimo Más grande Que Que la resistencia De 5 Para que El voltaje De 5 Tienda a 0 Y el voltaje De la otra resistencia Tienda A todo el voltaje Pues La resistencia Del capacitor Debería ser Infinita ¿Si? Infinita Solo de esa forma Estaría todo el voltaje En el capacitor Seguimos Ahora Voy a acelerar Voy a incrementar La velocidad De conmutación De la fuente Es decir Voy a incrementar Su frecuencia De conmutación Ahora la apago Más rápido Ahí En T2 ¿El capacitor Alcanzó a cargarse? ¿Si o no? Si Si Entonces ¿Cuánto voltaje Estoy viendo a la salida? Los 10 10 Entonces Si en la resistencia Perdón Si en el capacitor Hay 10 ¿Cuánto hay en la resistencia? Cero ¿No? Cero Entonces Ahí todavía La resistencia Del capacitor Parece ser infinita Incremento La velocidad De conmutación Es decir Incremento La frecuencia Ahora ¿El capacitor Ahí en T3 ¿Alcanzó a cargarse Completamente? No No Vamos a decir Que ahí se cargó Hasta 9 volts Mi capacitor Vamos a decir Que ahí se cargó Hasta 9 volts Si El capacitor Ahorita Tiene 9 volts ¿Dónde está El otro volt Que falta? En la resistencia Entonces Ahora díganme ¿Cuál es la resistencia Aparente del capacitor? Y eso lo pueden hacer Con una simple regla De 3 O con División proporcional Si a 5 ohms Le toca 1 volt ¿A cuántos ohms Le tendrían que tocar 9 volts? 45 A 45 ohms Entonces La resistencia Aparente de mi capacitor Ahorita ¿Cuánto es? 45 ohms 45 ohms Entonces Si se fija Nada más Con las O sea Con incrementar La frecuencia Pasamos de Resistencia Aparente infinita A una resistencia De 45 ohms Subo todavía más El tiempo De La velocidad De conmutación O Reduzco el tiempo De conmutación O subo la frecuencia Es lo mismo Vamos a decir ¿Ahí se cargó El capacitor Completamente? No No Entonces Vamos a decir Que ahí se cargó Nada más Hasta 4 volts Si en el capacitor Hay 4 volts ¿Dónde están Los otros 6 volts? En la resistencia De 5 ohms Entonces ¿Cuál es la resistencia Aparente del capacitor? Si a 5 ohms Le tocan 6 volts ¿A cuántos ohms Le tocan 4 volts? La resistencia ¿Cuál es la resistencia ¿Cuál es la resistencia 3.33 ohms entonces si se fijan el valor de la resistencia aparente del capacitor paso de infinito a 45 ohms a 3.33 ohms por lo tanto yo voy a decir que la reactancia capacitiva o la reactancia del capacitor que reactancia le llamamos a la resistencia aparente a cierta frecuencia yo voy a decir que la reactancia del capacitor es inversamente proporcional a la frecuencia es decir a más frecuencia menos resistencia aparente e inversamente proporcional a su capacitancia ¿por qué? porque entre más capacitancia tenga más va a tardar en cargarse ¿se entiende esto? ¿alguna pregunta? bien entonces vamos a continuar ahora vamos a ver la reactancia del inductor habíamos dicho que el inductor su comportamiento es complementario al del capacitor en el capacitor el voltaje se incrementa gradualmente y la corriente se incrementa instantáneamente entonces en el inductor ¿cómo se va a incrementar el voltaje? instantáneamente instantáneamente y la corriente gradualmente gradualmente muy bien entonces lo que estamos viendo aquí es igual voy a tener mi circuito déjenme voy a tener mi circuito RL ¿sí? el que está ahí en la figura B ¿qué va a pasar? enciendo la fuente y el voltaje de la bobina va a subir hasta el nivel de la fuente es decir, la bobina se va a cargar instantáneamente ahora si dejo la fuente quieta es decir, si no la apago ni la enciendo ni varío los niveles de voltaje lo que va a pasar es que el voltaje que se genera instantáneamente en el núcleo de la bobina va a desaparecer se va a ir disipando con el tiempo va a irse disipando ese voltaje hasta llegar a cero es decir, la bobina se va a descargar entonces vamos a suponer que yo tengo un circuito RL y su tau también son 50 segundos ¿sí? que es TL es decir en el circuito RL la bobina tarda 50 segundos en descargarse ahora pregunta ahí en la gráfica yo hago la conmutación de la fuente en T1 si hago la conmutación si se fijan la salida está en paralelo con la bobina si hago la conmutación en T1 ¿cuánto voltaje veo a la salida? ¿el de la bobina? ¿y cuánto es? cero cero entonces la bobina se alcanzó a descargar ¿sí? la bobina se descarga completamente ahí en TL ahora subo la velocidad de conmutación ¿sí? o reduzco el periodo de conmutación pregunta ¿la bobina alcanzó a descargarse completamente? sí sí entonces ¿cuánto voltaje se ve a la salida? otra vez cero si la bobina ahorita en estos dos periodos en estos dos instantes de tiempo tiene un voltaje cero ¿cuál sería su resistencia aparente? es decir su reactancia infinita ¿no? no infinita tendría todo el voltaje tendría que tender a cero ¿no? porque entre menos resistencia menos voltaje así es entre menos resistencia menos voltaje entonces si el voltaje es cero ¿cuánto es la resistencia? cero cero muy bien ahora incremento otra vez la velocidad de conmutación de la fuente ahí ¿mi bobina se alcanzó a descargar completamente? no no vamos a decir que ahí le quedó un volt a la bobina antes de descargarse entonces pregunta vamos a asumir que la resistencia es de 5 ohms si la bobina tiene un volt ¿dónde están los otros 9 volts? en la resistencia entonces si la resistencia es de 5 ohms y tiene 9 volts ¿cuánto es la resistencia aparente de la bobina en este momento? 0.55 así es 0.55 ohms reduzco todavía más el tiempo de conmutación o acelero la velocidad o incremento la frecuencia de conmutación bueno incremento la velocidad no acelero la velocidad ahí ¿la bobina se descargó completamente? no vamos a decir que ahí la bobina se quedó con 6 volts ¿si? entonces otra vez pregunta si hay 6 volts en la bobina ¿dónde están los otros 4 volts? en la otra resistencia en la de 5 en la resistencia de 5 ohms entonces si a la resistencia de 5 ohms le tocan 4 volts ¿cuánto es la resistencia aparente o la reactancia de la bobina ahorita si tiene 6 volts? si a 5 ohms le tocan 4 volts ¿a cuántos ohms le tocarían 6 volts? 3.33 ohms más ohms son más volts la resistencia tiene 4 y la bobina tiene 6 entonces la bobina tiene que ser más grande que la resistencia 7.5 7.5 volts perdón ohms ¿si? entonces si se fijan para las bobinas o para los inductores conforme incremento la frecuencia de oscilación del voltaje se incrementa la resistencia aparente entonces vamos a decir que la reactancia de un inductor es directamente proporcional a su inductancia y directamente proporcional a la frecuencia de oscilación ahí está entonces de ahí vienen las presunciones que ya hemos hecho o que les va a tocar hacer más adelante de que la reactancia del capacitor es inversamente proporcional a la capacitancia y a la frecuencia y la reactancia del inductor pues es directamente proporcional a la frecuencia y a la inductancia ¿si? resumido conforme aumenta la frecuencia el capacitor reduce su resistencia conforme aumenta la frecuencia la bobina aumenta su resistencia ¿queda claro hasta aquí? ¿podría repetir eso profe para anotarlo por favor? si conforme se aumenta conforme se incrementa la frecuencia del voltaje que recibe un inductor conforme se incrementa la frecuencia del voltaje que recibe un inductor se incrementa su resistencia aparente se incrementa su resistencia aparente ya entre comillas pues le pueden poner reactancia inductiva conforme se incrementa la frecuencia del voltaje que recibe un inductor se incrementa su resistencia aparente entre paréntesis reactancia inductiva y conforme se incrementa la frecuencia del voltaje que recibe un capacitor se reduce su resistencia conforme se incrementa la frecuencia del voltaje que recibe un capacitor se reduce su resistencia todo claro hasta aquí alguna pregunta bien entonces continuamos ahora reactancia del resistor el resistor o la resistencia tiene la ventaja de que pues su comportamiento es lineal es decir cambia tanto su voltaje como su corriente instantáneamente por lo tanto pues la respuesta de la resistencia es la misma respuesta del voltaje o lo que es lo mismo la resistencia va a seguir el comportamiento del voltaje por lo tanto pues decimos que la reactancia o la resistencia aparente de la resistencia pues es lo mismo que su resistencia real no hay resistencia aparente no se afecta conforme se incrementa la frecuencia ¿queda claro? ¿preguntas hasta el momento? bien ok vamos a ver voltajes en el dominio de la frecuencia ya vimos como representar capacitancia en el dominio de la frecuencia que es esto ya vimos como representar inductancia en el dominio de la frecuencia que es esto ya vimos como representar resistencia en el dominio de la frecuencia que es esto lo que me falta pues es aprender a representar voltajes y los voltajes pues no tienen ningún chiste, un voltaje para pasar al dominio de la frecuencia pues nada más lo divido entre la frecuencia angular, divido el voltaje que tenga entre la frecuencia angular y listo. ¿Por qué sucede esto? Porque entre más rápido oscila, es decir, entre más rápida es la frecuencia de oscilación de un voltaje, menos voltaje parece llegar a ciertos componentes. Ahí está. Ok. ¿Preguntas hasta el momento? Bueno, si representamos el voltaje en el dominio de la frecuencia. Bien. 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 Bueno, esto lo vemos en la siguiente clase. Repasen, revisen las diapositivas, lo que hemos estado revisando ahorita, repasen su regla de 3, repasen divisores de voltaje, repasen lo que vimos el día de hoy. Y la siguiente clase vamos a continuar ahora sí ya con análisis de circuitos en el dominio S. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, si no hay preguntas... Ajá. Tengo una... El... El...